Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo platino, estamos en el platino de... bueno, el trofeo platino de Control, este juego de Remedy Studios que hicieron Quantum Break, el anterior juego. Pues bueno, traigo este platino, bueno, lo traigo días tarde porque lo saqué hace unos días, pero bueno, simplemente por falta de tiempo y tal, pues lo traigo ahora. Y bueno, comentaros del juego, que el juego me ha gustado muchísimo, el último trofeo que me faltaba era el mejorar a tope las habilidades, entonces ahí está la última habilidad que necesitaba. Y ahora, pues bueno, saldrá el trofeo, el último trofeo de bronce me parece, o de plata, no sé si era... no recuerdo, y el de platino evidentemente por conseguir el resto de trofeos del juego. Entonces, ahora veréis que tarda un poco en salir, ahora salgo un poco y ya veis, ahora sale, creo. ¡Vamos, trofeo! Ya veis, me pareció muy raro, digo, que no se buguee el último trofeo porque si no, la lioparda, ahí está. Ah, sí, ah, no, de oro, de oro, perdón, de oro y ahora está el platino, ahí está, directora de AFD. Entonces, comentaros un poco sobre el juego, ¿no? El juego me ha sorprendido muchísimo porque yo me lo iba a pillar cuando estuviese más barato, ¿no? Pero de repente alguien dijo por Twitter, joder, el control es un juego así tipo metroidvania. Y dije yo, ¿eh? Jugando a Quantum Break me pareció extraño, ¿no? Porque el juego parecía muy... parecía similar a Quantum Break, que era un juego lineal, era un juego tal... Pero de repente cuando dijo que era como semi-mundo abierto, bueno, mundo abierto, con un sistema metroidvania. Ya sabéis que vais desbloqueando según las habilidades que tenéis por ciertas zonas y tal. Dije, wow, interesante, ¿no? O sea, la jugabilidad de Quantum Break mezclado con ese mundo abierto, metroidvania y tal. Y me pareció interesante. Entonces lo compré y la verdad que, bueno, platino número 83, como estáis viendo por ahí. Y, bueno, me pareció súper interesante y lo he cogido súper a gusto. Os tengo que decir, visualmente es impresionante, el apartado sonoro impresionante, el doblaje es una chapuza, al castellano. Yo lo he jugado en inglés. Y, bueno, luego en PS4 normal el rendimiento deja mucho que desear. O sea, sobre todo en la mitad del juego para adelante. Esto no sé por qué pasa en los juegos, supongo que porque hay una cantidad de ficheros o modificados o guardados o tiene que tener en cuenta el juego tantas cosas que se va ralentizando, ¿no? Pero a partir de mitad del juego, por ejemplo, el Darksides 3, el Darksides 2, el Darksides 1, el Control y otros muchos juegos, el The Witcher 3, a partir de la mitad del juego, al principio, cuando salió de salida, me creo, fue injugable. Ciri estaba la mitad de las veces sin pelo, Geralt sin ropa, sin no sé qué, el caballo, la gente así en pose de té. Pero me diréis, sí, pero esos son bugs, ¿no? Pero todo eso ocurrió a partir de la mitad del juego. Supongo que el juego tendrá tantas cosas en cuenta ya a mitad del juego. Cuando empiezas, pues no tiene nada en cuenta porque empiezas desde cero, pero ya a mitad del juego tiene tantas cosas en cuenta que empieza como a cargar el juego demasiado y ocurre esto, supongo, ¿eh? No sé, yo de programación y tal no tengo mucha idea, así que supongo que entiendo que sea así, ¿no? Pues este juego, lo mismo. A partir de la mitad del juego, pues es un poco... Pues bueno, deja un poco que desear. Y luego una cosa que me fastidió mucho es que me faltaban, me faltaba esta misión que veis ahora aquí, viejos amigos. Me faltaba por hacer esta misión y... Bueno, no me faltaba por hacer, me faltaba por terminar esta misión porque tenía casi todo completado. Que era, encuentra cinco bolsas de cadáveres y acaba con los cinco... Por los cinco espectros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el último espectro salía aquí, en este lugar que estoy dando vueltas yo ahora. Salía aquí, simplemente sale, le matas y ya está, misión completada. Porque los otros cuatro ya los había matado. Y me faltaba esta misión para terminar y me jodió mucho el hecho de que no pudiese terminar a 100% las misiones. Entonces, gracias a Dios, Control te deja un pequeño baremo para que no tengas que depender de todas las misiones. Entonces, el no haber hecho esta misión no influyó, porque esto es un fallo del juego, no influyó en el platino. Que para las habilidades, por ejemplo, necesitas un montón de puntos. Entonces, yo pensaba que si no completara esto no iba a llegar a los puntos. Y resulta que sí, me sobran un par de puntos o no sé cuánto eran y entonces podía llegar. Pero, joder, me jode bastante. O sea, simplemente sale ahí. O sea, he visto en YouTube y sale ahí. O sea, no tiene más. He visto en guías y tal y eso. Pues simplemente sale ahí. Tampoco tiene mucha cosa, porque te dice dónde sale y tienes que ir ahí y sale. Tampoco tiene mucha cosa. Entonces, pues bueno, me he quedado con un sabor de boca bueno del juego. La verdad que me ha sorprendido muchísimo. Si el rendimiento estuviese mejor, las pantallas de carga fuesen un poco más ágiles y el doblaje al español fuese mejor, es fácil decirlo, ¿no? Porque es el peor doblaje o de los peores doblajes que he visto. Entonces, si fuera mejor, la verdad que sería un juegazo de, vamos, hablaríamos de un 8-9, ahí un baremo 8-9 tranquilamente. O sea, pero tranquilamente. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado este platino. Esta opinión mía sobre el juego rápida. Si queréis que haga opiniones así un poco en vídeos aparte sobre juegos que he jugado, decídmelo. Y traeré blogs hablando de juegos en concreto, no así metido en un trofeo platino como tal, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el trofeo platino y nos vemos al siguiente. Un saludito y adiós. Gracias. Gracias.